¿Qué es el día histórico para la provincia de Misiones? El transporte fluvial tiene costos de logística mucho más baratos y con mucha más capacidad de carga, así que realmente el impacto económico que va a tener el puerto de Posadas, esta obra que se inició en el año 2016 con la gestión del gobernador Pazalacua, con aporte de la provincia, después hubo complemento de aporte del Ministerio de Transporte de la Nación, va a tener un impacto económico y social fundamental en las empresas misioneras que van a poder producir más, ser más competitivas y generar más recursos. ¿Hay muchos pedidos ya de empresas misioneras para transportar sus productos? Sí, sí, naturalmente, hay muchas empresas que hoy inclusive nos acompañan acá, interesadas en comenzar a utilizar las instalaciones del puerto para comenzar a despachar su producción. Desde el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cuáles son los temas que están abordando? Bueno, en lo que fue este mes hemos trabajado con lo que fueron paritarias de algunos sectores, ustedes han visto, hemos acordado con el sector docente, la paritaria para el mes de febrero, igual que para el sector de seguridad. Eso, bueno, también es una tranquilidad para el inicio del ciclo electivo, sin inconvenientes, con mucha normalidad, como ha ocurrido en la provincia de Misiones en los últimos 20 años, donde la educación sigue siendo prioridad, como uno de los temas prioritarios de la política pública provincial. Y así que, bueno, la verdad que en estas primeras semanas de febrero fueron los temas más importantes que les hemos dedicado. También, seguramente, en los próximos días tendremos ya novedades de las primeras entregas del programa Ahora Taxi, que ustedes saben que se anunció hace un par de meses a cargo del gobernador. Hemos firmado convenios con varios municipios y ya han aparecido los primeros interesados, con los cuales estaremos concretando las primeras operaciones del recambio de unidades de vehículos afectados al servicio de taxis y remises. ¿En qué ciudades va a estar funcionando, en principio, el Ahora Taxi? En el Ahora Taxi hemos firmado convenios con el municipio de Posadas, con Oberá, El Dorado, Puerto Rico, Iguazú y Apóstoles. ¿Tienen previstas que se unan más municipios en el transcurso del año? Estaremos atentos. Todo depende también de cada municipio, la cantidad de vehículos que tienen habilitados, la demanda que tienen y en base a eso podemos ir sumando a otro municipio.